Que me lo esperan, que muy chicos se han olvidado ya De mi México querido, de que yo nunca me olvido y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, ya me da caula hasta lloro, no dejo de ser prisión No, no, no Chau